Estaba 30 centímetros más alto. ¿Y el láser del cálculo? Sí, sí. Bien, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a tope? ¿Elegirán cocina? No, entonces no. Vamos pa' tranquilo. Fuse, Sofía, Ace. Tenemos que localizar una bomba. No los vi muy contentos de poder cocinar estos. Sí, están arriba. Están arriba. ¡Verdad! 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 Hay un maestro. Maestro 1. ¡Verdad! ¡Verdad! Ponehovah. Ponecle. ¡Verdad! ¡N셨み schmサ! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Puedo montar en el piano? Sí, en el piano está el Jagger detrás del escudo, el típico escudo. ¡Oh, el Hamoud! Me voy a colgar de la ventana de piano. Alguien... ¡Espero, Hamoud! ¡La concha de tu madre! Qué tipo de idiota, ¿eh? ¡Reloaded! El cigarro se está limpio. Tenés un setup de un Goyo ahí atrás de ese escudo. Lo puedo romper. ¿Vos podés dronearlo para que te mire el drone y yo le rompo el escudo? Sí. Avisá cuando esté mirando el drone. Está mirando el drone. Listo, se lo rompo. Listo, Goyo. Entra yo, eh. Está en Wilson uno, hay uno en Wilson. Me lucí, me lucí conmigo acá, detrás del escudo. Listo, roto el escudo. Eso, eso, he querido. Gracias. Se fue. En baño no está. Bajo por Blancas, me parece. El Kakan no tiene rotación a Freezer y está en Blancas. Tres. Póta. A traigo. годame. ¡Pinta, claro! ¡Reinərdil! Gracias por ver el video.